Gabriel Bustamante, muy buenos días. Hola, Nicolás, muy buenos días. Para agradecerte muy sinceramente el hecho de haber trasladado ayer en tu programa nuestra pregunta respecto a los bancos al representante de Asbank. Y él mencionó generalidades que hemos hecho de inmediato nosotros porque ha habido muchos comentarios en las redes. Lo siguiente, he recurrido a la fuente oficial, Nicolás, que es el Banco Mundial, que lo puede hacer cualquier persona. Entran al Banco Mundial, ponen en Google y salen muchos cuadros. Y uno de ellos se titula diferencial de tasas de interés, lo que en la jerga bancaria se llama el spread financiero, el spread bancario. ¿Qué es la diferencia entre las tasas activas que los bancos nos cobran menos las pasivas las que nos pagan? Y ahí, Nicolás, acabo de poner a las personas que están escuchando, he puesto el mapa en el mundo que el Banco Mundial dice representan el spread bancario. Y ahí se puede apreciar, hemos puesto con una flechita con rojo, ahí de repente se puede sacar el título para ver, está el mapa del Perú, muchas gracias, Gisela. Y debajo en la leyenda, Perú tiene 11.1 de ratio en el mundo. Y mira, Nicolás, está en la tercera línea, de los que van de 11 a 16. O sea, las tasas de interés, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial en el Perú, son las más grandes. ¿Quién ocupa el primer lugar? Madagascar con 31, 35.7. Son 10 países africanos que están encima de nosotros. Obviamente, Brasil, increíble, Nicolás, Brasil tiene un ratio de 26.8. Bolsonaro los ha llevado a que los bancos se hagan multimillonarios. Entonces, no es cierto que en el Perú no se aplican tasas usureras. Sí, señor representante de ASBAN. Y hoy día ha salido en gestión, hoy día, las utilidades, Nicolás, de los bancos. Repito, nosotros no criticamos las utilidades de las empresas. Una empresa monta un negocio, invierte billete para ganar, pero no puedes ganar a costa de quienes te dan el billete. Fíjate, ha crecido, Nicolás, la concentración bancaria. Cuatro bancos, que ya sabemos cuáles son, cuatro bancos concentran. Ya no es 75, 80, 91% de toda la banca. A enero, cifras de la Superintendencia de Banca y Seguros, han ganado el total de bancos 7 millones de dólares. 7 millones de dólares, que son 26 millones de soles cada día. Y eso es a costa de los ahorros. Y termino, Nicolás. Una cuenta sueldo. Un trabajador, un empleador le dice a un trabajador, te voy a pagar a través del banco porque te pueden asaltar. Dame el número de tu cuenta. Le da el número de cuenta al trabajador, el empleador transfiere a la cuenta sueldo del banco y no le pagan ni un centavito de interés. Tu sueldo, que te lo van a pagar o que tú lo puedes dejar ahí por unos días para ahorrar. 0% de interés. La tasa de ahorro que dicen ellos 0.51% es falso porque le quitan la comisión de mantenimiento. O sea que la tasa bruta es mucho menor. Y por último, le propongo a los bancos, si el origen de sus multimillonarias ganancias son el dinero de los depósitos de los ahorristas, ¿por qué no comparten las utilidades también con los ahorristas? ¿Quién origina los millones de los millones de los bancos? El dinero de los propios ahorristas que nos lo prestan a nosotros a intereses usureros. Nicolás, pero esto lo vinimos repitiendo y repitiendo. ¿Y eso ocurre en alguna parte del mundo? Porque no es una mala idea. Es decir, esto es como un, como dicen los rindos, un joint venture. Tú eres ahorrista, pones tu dinero en el banco, te pagan un interés, el banco hace negocios con tu dinero y al final de la operación tú deberías ganar, además de tu tasa de interés, ¿no es cierto que acá, como tú estás señalando, es bajísima, compartir el beneficio, ¿no es cierto? El banco gana su tajada, bueno, pero la ahorrista la subía, ¿no? Así es, pero no lo hacen acá, Nico, o sea, ni eso hace, es más, te quitan hasta el, por eso tiene que cambiarse el capítulo económico y la constitución, si no vamos a seguir desde el 90, 30 años más con lo mismo. Y mira las utilidades, siguen creciendo. Del año anterior, ahora han crecido, Nicolás, 134%, no 34%, no 34%, 134%, eso a costa de la plata de los ahorristas, evidentemente. Tenemos, tenemos, Gabriel, llamadas del público en la línea, vamos a abrir los teléfonos, estamos en el 251-9422 y en el 467-4499, estamos con Gabriel Bustamante. Adelante, por favor. Buenos días. Muy buenos días, doctor, llamo de Cusco. El que habla tiene 67 años, soy usuario de la AFP Integra, de donde he retirado todo mi dinero con reja, pero da el caso de que todavía tengo ahí el bono de reconocimiento. Da el caso de que esta oficina de la AFP Prima ya lo tiene cerrado casi dos años y no hay dónde poder recurrir para poder hacer los trámites correspondientes. Se le llama por virtual, pero tampoco, no hay una información cabal. Yo lo que quiero es que ese, mi bono de reconocimiento, pueda que para recogérmelo vía el trámite que haga Integra, pero sin embargo no puedo hacerlo. ¿Cuál sería el mecanismo para poder llegar ante ellos? A ver, si usted ha cobrado ya su 95.5%, Nicolás, parte de la ley a favor de los AFP, le dicen, ¿quieres tu bono de reconocimiento? O sea, lo que pagó en antaño a la ONP, se lo dan después de dos años, fíjate. ¿Por qué? Porque la AFP sigue timbeando su billete, lo quiere que retenerlo. Y segundo, la ONP, me han llamado de provincias, ya está atendiendo presencial. Las AFP que ganan mucho más, siguen atendiendo virtual. Una persona que tiene 55, 60 años, donde le dice, jubílate online, entra al paso, paso uno, paso dos, paso tres, se equivocan, se confunden. Personalmente no, pueden ir y llenar con la asesoría a una persona. Así que, señores de la AFP, abran sus oficinas. Ya prácticamente todo el mundo está atendiendo al 100%. Eso es lo que necesita el señor. Claro, claro que sí. Tenemos otra llamada en la línea. Adelante, por favor. Muy buenos días. Buenos días, señor Lucas. Hablo de San Martín de Pangoa, de Junín, Satipo. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. Justamente de eso. Yo le hice un préstamo de un banco y yo pagué todo. Pero me han pagado esto a la línea de Infocor. ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque me dicen que sigue teniendo la deuda. Pero, ¿tiene usted el documento que certifica el haber amortizado el íntegro de la deuda? Yo, yo préstamo. Fui padez. Pero ellos me habían puesto a Infocor. Presenté un documento y ellos no hacen caso. Entonces, me están perjudicando. Porque yo quiero sacar otro préstamo. No califico. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque yo he pagado toda la deuda he pagado. Efectivamente, Nicolás. Ese es otro de los abusos del Infocor. Una persona honra su deuda como cualquiera. Los mismos bancos tienen deuda con los bancos internacionales. Y automáticamente, en línea, el banco debería decirle a Infocor para que lo saque de esa relación demoroso. Infocor se demora. Hasta dos años puede demorarse. En ese tiempo, el ahorrista es un paria financiero. Nadie le puede dar. Pero, ¿cuál es la solución ahí? Digamos, mientras se ajusta, la persona que ha cumplido con su obligación puede pedir, entiendo que se llama carta de no adeudo. ¿No es cierto? Si tú le pagaste al banco, el banco te tiene que decir el señor no nos debe nada. Y con ese papel, ¿no? Donde te digan que debes, tú dices un ratito, acá está mi documento, ¿no? Correcto. Pero ese banco, esa financiera, va a digitar Infocor. Y va a decir, no, compadre, tú todavía estás acá. Aquí está mi papel de no adeudo. Bueno, hay que esperar que lo levanten. Así está la situación. Aquí Infocor es el que tiene que, en línea, en línea, anular eso. Así como fueron tan rapiditos para ponerlo, si ya pagaron, sacarlo de ahí. De acuerdo. Tenemos tiempo para una última llamada, Gabriel. Por favor. Adelante, escuchamos. Muy buenos días. Doctor Gabriel. Hola, ¿qué tal? ¿Aló? Sí, adelante, escuchamos. Escucho, escucho. Doctor Gabriel, es un gusto de... De igual manera, hermano. De igual manera, hermano. Por favor. Escuchamos la consulta. Con el señor Lucas. Sí, lo estamos escuchando. Me pregunté, doctor. Yo he sido aportante de Fonavi. Ya. Y nunca me salió nada. Por mucho tiempo que yo he presentado mis documentos, todo y nunca... Nunca me reportaron nada. El DNI, ¿me lo puede dar, por favor? Ya. Cero, treinta y seis, setenta y cinco, veinticuatro, tres. Muy bien. Dice acá, Miguel Otero Morales. Sí. Ya. Lo que ha hecho Fonavi, porque recién se ha mandado el formulario número uno, están consultando con tu empleador, hospital de apoyo 2 de Suyana. Ya. Pero ya está la inscripción hecha. No hay ningún problema. Miguel Otero Morales, cero treinta y seis, setenta y cinco, dos, cuarenta y diez. Estás inscrito. Lo que está haciendo Fonavi es constatar con el empleador si es que se aportó, pero ya está listo para que se cobre. Y, Nicolás, invocar hoy día, debió verse en el pleno del Congreso de la República, la aprobación de la ley por insistencia. La próxima semana los congresistas se van a sus lugares de origen por la cuestión de representación. Y va a esperar un poco más, lamentablemente, lo del Fonavi. Bueno, pero ahí vamos a estar insistiendo, Gabriel. Gabriel, muchas gracias. Muy buenos días. Un abrazo, Nicolás. Un abrazo. Nos vamos a Arequipa.